Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansada de pelear Olvidándose de todo, busca algún modo de encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto, todo se hace largo, cuando se iluminará Amarrada a su destino, va sin ser testigo de tu lento caminar Tienen abre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás La alegría traicionera le cierra la puerta o se sienta en su sofá Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Mintiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad, que nadie te haga más llorar Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir